Los milagros eucarísticos A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y, en verdad, es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro eucarístico de San Quintín, en la ciudad de Haselt. En 1317, un sacerdote había ido a dar la comunión a un enfermo de la ciudad belga de Lumen. Puso su cartera, conteniendo el portaviático con una hostia y los santos óleos, en una mesa de la casa, mientras él hablaba en otra habitación con el enfermo y su familia. Un hombre del pueblo, sabiendo que el sacerdote estaba ocupado, entró en la casa y abrió su cartera. Sacó el portaviático, lo destapó y sacó la sagrada forma. Pero, en este momento, la hostia comenzó a sangrar. Asustado, dejó la hostia donde estaba y huyó. Cuando el sacerdote volvió a la habitación para tomar el Santísimo y dar la comunión al enfermo, se quedó admirado al ver quitada la tapa del portaviático y la hostia con sangre. La llevó al obispo relatándole lo ocurrido. Él le pidió que la llevara a la iglesia de las monjas sistencienses en Gerrode, a unas 30 millas cerca de Liege, cuya comunidad tenía fama de santidad. Cuando llegó al convento y dejó la hostia en el altar, todos los presentes vieron en ella a Jesús coronado de espinas. Entendieron que era una señal que daba el Señor de su deseo de ser venerado allí. A causa de la hostia milagrosa y de esta visión, Gerrode se convirtió en el más famoso lugar de peregrinación de Bélgica. En 1796, cuando las religiosas fueron expulsadas de su convento por la Revolución Francesa, la forma fue custodiada por diferentes familias. Pasada la Revolución, en el año 1804, la hostia fue llevada a la iglesia de San Quintín, en Haselt, donde se conserva hasta hoy. Milagro eucarístico de Toulouse. En la región de Tolosa, el Beato Antonio de Padua, habiendo disputado con vehemencia sobre el sacramento de la Eucaristía contra un hereje encallecido al que había casi convencido y atraído a la fe católica, como éste aún trataba de defenderse, añadió estas palabras. Dejemos las charlas y vengamos a los hechos. Si tú, Antonio, logras probar con un milagro que en la comunión de los creyentes está el verdadero cuerpo de Cristo, yo, adjuntando toda herejía, someteré mi cabeza a la fe católica. El siervo del Señor, con gran fe, le respondió Confío en mi Salvador Jesucristo que por la conversión tuya y de los otros obtendré de su misericordia cuanto pides. Se levantó e, invitando con la mano a hacer silencio, habló Yo tendré cerrado mi burro durante tres días. Lo sacaré a la presencia de la gente. Le mostraré la comida preparada. Tú, mientras tanto, estarás con aquella que afirmas que es el cuerpo de Cristo. Si el animal hambriento, mirando la comida, se apresurara a adorar a su Dios, creeré sinceramente en la fe de la Iglesia. Al instante, el servo de Dios asintió. Llegó, pues, el día fijado para el reto. La gente llenaba la plaza. El hombre de Dios entró en una capilla próxima. Celebró la misa y salió llevando con mucha reverencia el cuerpo del Señor. Sacaron al burro hambriento y le mostraron comidas apetitosas. El hombre de Dios, imponiendo silencio, pidió con mucha fe al animal. En virtud y en nombre del Creador, al que yo, aunque indigno, tengo entre las manos, te digo, oh animal, y te ordeno que te acerques con humildad y le presentes la debida veneración para que los malvados herejes aprendan claramente por tal gesto que toda criatura está sujeta a su Creador. Apenas había terminado estas palabras, el servo de Dios, el animal, dejando el forraje, inclinando y abajando la cabeza hasta el suelo, se arrodilló ante el sacramento del Cuerpo de Cristo. Una alegría irrefrenable brotó entre los fieles y católicos, así como pesar entre los herejes y no creyentes. Dios fue alabado y bendito, la fe católica exaltada y honrada. El hereje, ante dicho, abjuró su doctrina en presencia de todos y prestó leal obediencia a los preceptos de la Santa Iglesia. En el cuadro de Doménico Becafumi, San Antonio y el milagro de la mula, en 1537, presente en el Museo de Louvre, se puede ver este milagro. Milagro eucarístico de Bawol, Polonia. El año 1264, durante el trágico periodo en que mucha gente moría en Europa a causa de la peste negra, ocurrió un extraño fenómeno en las pantanosas charcas cercanas al pueblo de Bawol, en Polonia. Por la noche aparecían brillantes rayos de luz que recorrían todo el cielo provenientes de las ciénagas. Por aquellos días corrió la noticia de que habían robado en una iglesia de Cracovia llevándose la píxide que contenía la Santísima Eucaristía. El obispo pidió oraciones para que apareciera y no fuera profanada por los ladrones. Oyendo hablar de esas misteriosas luces de las ciénagas, el obispo fue en procesión al lugar. Entraron en el pantano y hallaron la píxide que contenía el Santísimo Sacramento, perfectamente preservada entre el barro de la ciénaga. Una vez que la hostia sagrada regresó a la iglesia de Cracovia, las misteriosas luces cesaron. El rey Casimiro el Grande drenó la ciénaga y erigió una magnífica iglesia dedicada al Cuerpo de Cristo. Milagro eucarístico ocurrido en Augsburg, Alemania, 1194. El milagro eucarístico de Augsburg, conocido por sus habitantes como el Bien Milagroso, ha sido descrito por numerosos libros y documentos históricos que se pueden consultar en la Biblioteca Estatal y Cívica de Augsburg. Una hostia robada se transformó en carne sangrante. A lo largo de los siglos se han realizado diversos análisis de la partícula, llegando siempre a la misma conclusión. Se trata de carne y sangre humana. Son los padres domínicos quienes la custodian en el convento de Heilinkreutz. Corría el año 1194. En esos tiempos era muy difícil encontrar tabernáculos en las iglesias ante los cuales se pudiese practicar la adoración eucarística. Solo en 1264, con la introducción de la fiesta del Corpus Domini, se pudo difundir esta devoción. Por eso mismo, una señora de Augsburg, particularmente devota al Santísimo Sacramento, después de haber comulgado, escondió la hostia en un pañuelo sin que nadie se diese cuenta. Llegando a su casa, la depositó en un envoltorio de cera dentro de un armario. Después de cinco años, un 11 de mayo de 1199, atormentada por el remodimiento, se confesó al superior del convento de Heilinkreutz, el padre Bertolt. El sacerdote pidió entonces que le fuese entregada la hostia. Poco después, teniendo ya el envoltorio de cera en sus manos, lo abrió y vio que la hostia se había transformado en carne sangrante. Ella se presentaba dividida en dos partes unidas entre sí por unos hilos delgados de carne sangrante. Entonces, el padre Bertolt se dirigió inmediatamente al obispo de la ciudad, quien ordenó que la hostia prodigiosa fuese trasladada a la catedral acompañada por el clero y el pueblo, y allí fuese expuesta en una custodia de cristal para la adoración pública. Pero el milagro siguió, siguió manifestándose, ya que desde el día de Pascua hasta la fiesta de San Juan Bautista, todos pudieron ver cómo la hostia aumentaba en sus dimensiones. Poco después, el obispo mandó que la hostia fuese restituida al convento de Heilinkreutz. Al mismo tiempo, estableció que, en recuerdo de un hecho tan memorable y extraordinario, se realizara cada año una celebración especial en honor a la Santa Reliquia. En 1200, el conde de Recher donó a los padres agustinos un cofre de plata, de forma rectangular, para que allí fuese depositada la hostia del milagro. Además del mismo prodigio, se verificaron otros episodios igualmente extraordinarios, como fue la aparición, vista por encima de la hostia, del niño Jesús vestido de blanco, con el rostro radiante, y la frente rodeada de una corona de oro. El crucifijo de la iglesia, que sangraba, y la aparición de Jesús, que bendecía a la asamblea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!